Aumenta la represión en Cuba, disidentes denuncian que organismos del régimen han reforzado sus acciones contra los opositores. Los hechos represivos han sido mayores luego de que el vicealmirante, Julio César Gandarilla Bermejo, asumiera como nuevo ministro del interior. Organizaciones de derechos humanos en Cuba señalan que varios dirigentes opositores han sido detenidos. La ola de represión se da a pocos días de que asuma el nuevo gobierno republicano en Estados Unidos y ante la incertidumbre que genera la presidencia de Donald Trump. Ayer durante su audiencia de confirmación en Washington, el aspirante secretario de Estado del gobierno entrante, Rex Tillerson, dejó claro que los derechos humanos serán un punto clave en su política hacia la isla. Y desde Miami el exilio cubano se ha pronunciado sobre esta nueva ola de represión. Nuestra periodista Paola Serna tiene las reacciones. Muy buenas tardes, Paola. Así es, muy buenas tardes. Pues bien, se han presentado varios incidentes en las últimas horas en Cuba, en la zona de Holguín y también en La Habana, donde el director justamente de este proyecto, Emilia, El doctor Oscar Elías Bicet fue detenido y posteriormente fue liberado simplemente por salir a reunirse para hablar de este proyecto, Emilia, con otras personas. Fue detenido, ya actualmente se encuentra liberado, pero también han habido condenas de activistas de derechos humanos en Holguín, quienes han sido condenados a un año de prisión. La policía política, cuando iba a salir hoy tempranito, me detuvo aquí frente a la casa. ¿Y cuál fue el motivo? El motivo era, según me dijeron ellos, que iba a hacer una reunión, que no podía salir de la casa. Por otra parte, el aspirante a secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, dejó claro que el tema de los derechos humanos será fundamental para las relaciones entre Estados Unidos y la isla. Hay reacción por parte del exilio cubano. Rex Tillerson, que en efecto está representando el pulso diplomático de la nueva administración del presidente Donald Trump, en efecto se está apegando al principio de rendición de cuentas, que es un cambio dramático a la política ejercida por el presidente Obama. Que si seguimos la lógica pragmática y moral del principio de rendición de cuentas, pues Cuba, por ejemplo, tendría que ser reinsertada en la lista de países terroristas. La congresista Ileana Rosletinen y el senador Ted Cruz han condenado estas actuaciones del régimen en contra de la oposición interna en la isla. Y desde la oposición en Miami aseguran que estas técnicas continuarán siendo usadas por el régimen para manipular a la oposición y para continuar con la opresión en la isla. Desde Miami, esa es toda la información. Yo soy Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.